Bueno chicos ya estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con el castellón de Óscar Cano, tenemos partidazo contra la Real Sociedad, todavía no hemos hecho fichajes y lo que vamos a hacer es esperar un momento, es decir, hacer este partido para poder avanzar estos días, vamos a llegar hasta la última fecha, hasta el día 31 que es donde acaba, o incluso a lo mejor lo empiezo a hacer antes, no lo sé, pero para tener a Bono, Bunó, Bunua, como se pronuncia el portero del Sevilla, observado ya por fin, y no sé si Mesli también nos llegará el informe, no me acuerdo, pero bueno, para que nos lleguen los informes, porque quiero saber también la media que tiene Bono, porque casi seguro, dependiendo la media que tenga, va a ser el portero elegido para ser el fichaje, el primer fichaje de esta nueva temporada, bueno, aparte de Carlos Acapó, que Acapó viene como suplente de muchas garantías por este, por Muguruza, hasta que se recupere, he leído también que lo de Guillén Jaime no hay manera de quitarlo y que como es una especie de bug, por así decirlo, y lo que vamos a hacer chicos es liberarlo, vamos a liberarlo, mucha gente se tira las manos a la cabeza porque es muy buen jugador, porque tiene cierto potencial, me da lo mismo, chicos, a mi no me rinde, no me da rendimiento, no me gusta cuando juega y no me sirve de nada, entonces para que quiero tener a un jugador ahí que no me sirve de nada pudiendo haber sacado dinero, que no es el caso porque no lo hemos podido vender, pero bueno, ya me entendéis, así que también tenemos que bajar un poquito el número de plantilla, porque tenemos 37 jugadores en plantilla y 19 son medio centros, que es una locura, así que es cierto que hay mucho canterano que tiene que salir cedido, que no llegan ofertas, pero bueno, ya me entendéis. Entonces, otra de las opciones, por ejemplo, y Bekeme sacarlo para traer a Luis Milla, puede ser una buena opción, o a Ciprián, que creo que tendría más sentido, ¿no? Porque si Luis Milla está en el Granada jugando Europa League, al igual que nosotros, dudo mucho que se quiera ir de ahí, ¿no? O sea, creo que tendría más lógico intentar traernos a Ciprián, entonces vamos a intentar sacar a Ekeme para traernos a Ciprián, centrocampista bastante potente. Lo añadimos en transferible por si llega alguna oferta y si no, pues intentaremos negociar intercambiándolo. Luego, Junus Musa lo tenemos en transferible también para ver si conseguimos que salga, que este sería una venta muy importante para nosotros, porque encima nos traeríamos a un jugador de mejor potencial y mejor rendimiento casi seguro, que es el regen de Messi. Y encima nos sobraría la mitad del dinero que nos gastemos, o sea, es una salvajada. Y creo que ya está, poco más que añadir, o sea, falta traernos al portero, falta traernos a un medio centro titular que en principio, repito, va a ser Ciprián. Ya veremos cómo sale la negociación luego, porque ya sabes que puede torcerse en cualquier momento. Y lo suyo también sería traernos a Facundo, al regen de Messi. Creo que con esos tres fichajes haríamos bastante camino. De todas formas, repito, vamos a jugar contra la Real Sociedad en casa, en Castalia. Tienen un equipo bastante similar al de la temporada pasada, sí que es cierto que ahora mismo tienen a Thiago Almada ahí en la media punta, que es una auténtica salvajada. De hecho, el ataque que tienen es espectacular. Miquel Oyarzaban en una banda, Januzaj en la otra. Luis Suárez, el jugador del... ¿Dónde estaba antes? ¿En el Watford? No me acuerdo. O sea, el equipo, su equipo de verdad era el Watford, ¿no? Estaba cedido en el Mallorca, luego cedido en no sé dónde, luego tal, en Zaragoza y eso. Pero era el Watford, ¿no? No me acuerdo, pero bueno. Y Thiago Almada. El ataque que tienen es espectacular. La defensa también es bastante buena. Y el portero ya lo conocemos, ya lo hemos sufrido y nos cuesta mucho siempre marcarle. Espero que no sea este el partido en el que pase eso. De la reserva, no tengo a nadie que meter porque, repito, la gran mayoría son canteranos, así que no procede. Y lo demás, pues vamos a seguir jugando igual. También he leído lo de Mojica, de cambiarle la posición y ponerlo de MI como recambio de Fidalgo. El problema es que Mojica no va a aceptar el rol de ser suplente y nos va a crear problemas en ese aspecto. Entonces, con Mojica, repito, creo que voy a hacer lo que hice. Creo que es lo más sensato. Esperadme esta mitad de temporada. Si veo que me convence y tal, porque le hemos puesto un plan de desarrollo para que mejore a nivel defensivo. Si veo que ya me va convenciendo, pues nos lo quedamos y si no, pues ya buscaremos una solución in extremis. En definitiva, vamos para allá. Comienza el partido en Castalia. Otra vez me ha vuelto a pasar lo mismo que me pasó la temporada pasada con el tema de las equipaciones. Se me ha vuelto a olvidar cambiarlas o, bueno, mirarlas porque, claro, como no, si no las miras, no sabes cuáles son. Pues se me ha olvidado, se me ha olvidado, pero bueno. Partido complicadísimo, obviamente, contra un señor equipazo que se ha mejorado bastante con ese Thiago Almada ahí en la media punta. Fichaje un poco random, pero también bastante interesante para el equipo de Donostierra. Ahora vamos a ver si somos capaces de ganar. Debuta Carlos a capo y jugamos en Castalia. Nuestra afición está un poquito descontenta, ya lo sabéis, porque hay incertidumbre de que pasa. No hay fichajes, pero si dinero hay, ¿por qué no hay fichajes? ¿A qué están esperando? ¿A que empiece más aún la temporada? ¿A que siga avanzando? ¿A que no nos dé tiempo? Vamos a pedirles calma, vamos a demostrarles que tenemos aún así buen equipo. Venimos de ganarle al Getafe en el Coliseum 1-3. Que, vamos, ganar en ese estadio y contra todo un Getafe que aspirará a lo mismo que nosotros este año, creo que es bastante buen resultado. Perdimos contra el Atleti Club en un partido un poco raro, ¿no? Que pudo haberse lo llevado cualquiera. Cuidado con Luis Suárez, la que nos acaba de preparar Luis Suárez. Primero de Luis Suárez, chicos, minuto 11. Aquí sí que tengo que decir que ha fallado Álvaro Campos. Así como siempre lo alabo, también tengo el eso de criticarlo. O sea, yo cuando alguien falla, lo digo. Igual que la peña, que es inmintocable, también lo digo. O sea, si fallan, falla. Aquí Álvaro Campos podría haber hecho mucho más. Ha estado muy dormido. También la defensa, un poco especial, ¿no? Porque, vamos a ver, o sea, se va de Gusledes, vale. Pero Hugo Guillamón, la peña, tienen que tapar eso. O sea, no pueden dejar que Luis Suárez, primer balón que toca dentro del área, tire. Empieza mal el partido. Y es que justo cuando decía que teníamos que demostrarles a la afición que aún así tenemos buen equipo, que podemos seguir luchando. Que en caso de que, yo qué sé, que hubiera un drama y no tuviéramos dinero para fichar a nadie y fuera este el equipo que fuese a jugar toda la temporada, pues que podemos demostrar que valemos, pues justo nos marcan y nos dan en toda la boca, ¿no? Para decir, oye, o hacéis fichajes ya, traéis gente nueva, o aquí, vamos, la liamos parda y Oscar Cano al carrer. Y nadie quiere que pase eso, por favor. El balón al hueco para Justin, que podría buscar el centro. Vamos, Carlos. Tocando para Mikel Oyarzabal. Esto es un fallo de FIFA brutal, ¿eh? Que el lateral se quede siempre en inferioridad numérica porque tu banda no baja a defender. Me parece surrealista. Gus le desacando bien el balón con Ibekeme. El balón de primeras. Otro pase malo, ¿de verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué nadie saca el balón bien? Ibekeme, ¿qué te pasa? ¿Que te vamos a vender? Pues es lo que hay, tío. Es lo que hay. Demuéstrame que no te tengo que vender. Yo qué sé. Es que no lo entiendo. Madre mía, pensaba que había hecho gol. Vamos, Gus. Tocando con Águera, Keche, que está muy dormido en este partido. Ibekeme también otro. Iñigo que no está apareciendo. Estamos haciendo un partido, la verdad, bastante lamentable. Aguera, Keche buscando de primeras para Álvaro Fidalgo con la izquierda. Golazo. Golazo de Álvaro Fidalgo. Uno de los que mejor ha empezado la temporada sin lugar a dudas en una temporada que está siendo muy extraña. Qué pepino con su pierna menos buena, con la pierna izquierda. Prácticamente por toda la escuadra y de primeras. Un tiro que era lo más normal, mejor dicho, era tirar con la derecha, ¿no? Y encima con su pierna buena. Pero es que le favorecía el tiro hacia la derecha en vez de hacia la izquierda. O sea, fijaos cómo la deja ahí muy bien a Aguera, Keche. Y le pega de primeras con el exterior por toda la escuadra prácticamente. Ramiro que no puede hacer nada al fin y al cabo con esa potencia y esa colocación increíble de Álvaro Fidalgo que empata el partido para darle un poco de color a este triste equipo que últimamente está muy irregular. Ojo con Thiago Almada buscando la espalda de Carlos acá porque llega bien de cabeza. Y Bekeme tocando con Iñi... Oye, de verdad, no sé qué está pasando con los pases, pero porque los pases van mal todo el rato. O sea, si es que ya me río por no llorar, pero es que es absurdísimo, ¿eh? O sea, es que doy un pase al lado y ve al pase donde le da la gana al juego. Cuidado con Yanuzas. Cuidado con Yanuzas. Gol, chicos, la réplica inmediata. Estamos muy mal, ¿eh? Estamos muy mal, sobre todo Álvaro Campos. Álvaro Campos en este partido lo estoy notando muy flojo. O sea, ese tipo de... Ese tiro no te lo pueden meter. Me da igual que sea Álvaro Campos, que Bono, que Oscar Vallee, que un canterano de 30 de media, por favor. O sea, es un tiro muy sencillo de parar. Solo con que estés bien posicionado, el tiro es imposible de dar. O sea, es complicadísimo con que estés en tu sitio. Porque no le da tiempo a colocar a Yanuzas. O sea, Yanuzas ahí no puede colocar el balón. El balón va totalmente recto. Con que estés tapando el palo corto, por descarte, te tiene que pegar el balón mínimo en la cara. Si no pones las manos, claro. Venga, vamos, por favor. A ver si hacemos nosotros una réplica inmediata, macho. Porque últimamente, esta temporada, nos están haciendo una barbaridad de jugadas así. Que marcamos. Y de repente, pues nos quitan la ilusión y nos vuelven a marcar ellos al momento. Y así constantemente. Y eso, pues no puede ser. Porque estamos demostrando una fragilidad defensiva espectacular. El joystick se me está volviendo loco otra vez. Menos mal. Vamos, Mojica con la buena. No, Mojica no la pone buena. A ver si Álvaro llega. A ver si podemos acabar esta jugada, por lo menos, en peligro. Randy, el pase de tacón muy malo. Y el balón que va a ser para Sergi Roberto. Va a acabar la primera parte con 1-2 a favor de la Real Sociedad. Totalmente merecido porque están jugando mejor. Y sobre todo porque nosotros estamos concediendo demasiado. O sea, hacen tres pases. Llegan, tiran gol. O sea, de hecho, han tirado tres veces. Una que casi marcan. Que ha sido de fuera del área de Luis Suárez también. Que, vamos, si hubiera marcado. Pues, oye, no la buena porque era un pepino. Pero la de Luis Suárez, nada más empezar. Y la de Januzá, de un pase al hueco. Sin más, un tiro de primeras. Vamos perdiendo por detalles y errores defensivos que no estamos acostumbrados a tener. De todas formas, lo que siempre digo. Esto no es como empieza, sino como acaba. Y no me refiero al partido. Me refiero a la temporada. Habido temporadas que hemos empezado muy mal. Y luego hemos acabado remontando y quedando en buena posición. Habido temporadas que hemos empezado muy bien. Que parecía una cosa. Y luego hemos acabado mal. O peor de lo que parecía. Así que, esto no es como empieza. Repito, sino como acaba. Vamos a ver la primera. Aguerakeche. Aguerakeche empata el partido, chicos. Aguerakeche empata el partido. Tenemos una facilidad para hacer esto. Nada más empezar la segunda parte. O sea, una jugada. Tres pases. Aguerakeche con su pierna menos buena. Con la derecha. La cruza perfecta. También Alex Ramiro. Dos tiros que hemos hecho a portería. Dos tiros que se ha comido. El tiro de fiel algo es un espectáculo de gol. Pero este de Aguerakeche sí que podría haber hecho un poco más. El pase de Ibekeme muy bueno. Buen desmarque de ruptura de Aguerakeche. Y buena cruzada también al fin y al cabo. Empatamos rápido el partido. Nos metemos de lleno otra vez en el encuentro. Guslede saliendo con velocidad. Cuidado, parece mentira que nuestro medio centro defensivo esté haciendo. Ahora en este caso no ha funcionado. Pero esté haciendo a nuestro equipo salir a atacar. O sea, me parece muy lamentable. Y deja mucho que desear en toda la faceta. Mojica que se la come. El balón para Januzak dentro del área. Cuidado con esta jugada. No vamos a llegar. Madre mía la peña. Madre mía la peña. Menos mal que Álvaro Campos ha salvado. La peña se despejaba en propia. Se despejaba. Bueno, era gol. Era gol. O sea, si no le llega a rebotar a Álvaro Campos. Ojo Randy. Ojo Randy que ha sido el más listo de la clase. Si no le llega a rebotar a Álvaro Campos. Era gol en propia de la peña. Y muy frustrante. La verdad, Randy en Teca que se tira el balón largo. Está esperando la llegada de Águera Queche. El balón para Íñigo Muñoz. Tocando con Ibekeme. Va a buscar el tiro rápido el nigeriano. No consigue encontrar portería. Águera Queche tocando con Gusledes. Gusledes que tiene espacio para salir. Quiere subirla. Tenía el pase Álvaro Fidalgo. Pero me he rayado con las equipaciones. Me he rayado con las equipaciones. Gusledes la cambia toda. Buscando la cabecita de Yunus. La intentaba dejar de cara. Pero Ibekeme tienes que acompañar esas jugadas. El balón para Sañán la saca rápido. Con este Thiago Almada. Thiago Almada que juega a la banda izquierda. Rapidísimo el balón para Miquel Oyarzabal. Que va a llegar. Por supuestísimo que va a llegar. Vamos a ver si Carlos Acapó llega. No llega Luis Suárez al remate. Fuera. Menos mal. Pensaba que era gol. Pensaba que era gol. Mira que están llegando poco en esta segunda parte. Pero cada vez que llegan. Llegan con una claridad. Que yo lo veo todo dentro siempre. De todas formas vamos a sacar mínimo un punto. A no ser que en esta jugada hagamos la épica. Y consigamos marcar. Mínimo sacamos un punto. Así que al fin y al cabo hemos salvado un partido. Que estaba siendo lamentable. En todas las facetas. Tanto ofensivas como defensivas. Uy si nos llega a dejar esa jugada final del partido. Club Deportivo Castellón 2. Real Sociedad 2. Una Real Sociedad bastante mejorada. Bastante reforzada. Con unos jugadores como Thiago Almada. Muy importantes. Con mucho peso en el equipo. Y un Castellón que no se ha reforzado para nada. Solo un cambio de... Bueno el cambio. El fichaje de Carlos Acapó. Que es simplemente para suplir una baja. O sea no se ha reforzado. Ha conseguido el Castellón sacar un punto contra un gran equipo. Así que doy por bueno el resultado. Viendo como ha sido el partido. A ver nos llegan muchas notificaciones. Informe final. Sobre Yasin Bunoa. Vamos a ver. 77 de media. No está mal. Me esperaba menos. Me esperaba bastante menos. 5 millones de valor. Pero ya sabéis que está intransferible. Así que yo creo que por menos lo podremos sacar. Vamos a ver. Carmona cedido. Se va al Estelmoscron. Que tiene la oferta esta de compra. Y oferta del Watford por Junus Musa. Del Watford. Un poco random ¿no? Bueno el Watford imagino que a lo mejor ha subido a la primera división o algo. Vamos a negociar. Equipo de la Premier. Equipo que tiene dinero. Vamos a intentar pedirles 30 millones. A ver Junus Musa. 78 de media. 20 años y un valor de 21. O sea es que 30 millones te tienen que dar. O sea. Pero vamos. Por narices te tendrían que dar 30 millones. A ver si nos enfadan y negocian. Y ya está. Negociamos un poquito menos y ya está. 30 millones. Ha aceptado. Es que el Everton. Carlo Ancelotti de verdad te tengo un asco. Muy bien el Watford. Y nos llega también notificación de YBKM. Que le ha sorprendido mucho. Que no le gustaría irse. Estoy barajando opciones. YBKM. Estoy barajando opciones. A mí tampoco me gustaría. Porque de suplente. Pues me haces buen papel. Pero claro. Igual llevamos ahí un exceso de jugadores grandes. Que tampoco nos conviene. Por cierto también. Oscar Vallei se va al Galatasaray por 1.150.000. Así que una buena venta. Y ojo porque Junus Musa se va al Watford por 30 kilos. Chicos. Lo hemos conseguido. Hemos sacado a Junus. Justo a tiempo. Para las 10 horas restantes. Vamos a ver el dinero que tenemos ahora mismo. Porque son 70 kilos. 70 kilos. Para empezar ahora sí a fichar. Me da rabia porque Meslien no nos ha llegado al final el... No ha dado el tiempo. No sé si podremos más o menos imaginarnos la media que tiene. Voy a buscarlo aquí rápidamente. Para ver los días que le quedaban. Porque no sé exactamente cuántos días le quedaban. Sabía que era un poquito más que... Que este que Bono o Bonoa. Pero no sabía cuántos. Quedan dos días. A dos días nos hemos quedado. Pero bueno. El valor es de 7 millones. Así que mínimo 10 millones nos hubiera costado. Sí que es cierto que es un portero con mucho recorrido. Con mucho futuro. Que lo tendríamos probablemente... Pues lo podríamos tener todo el modo carrera tranquilamente. Pero... Pero también me parece mucho para un castellón. Gastarse 10, 15 millones en un portero me parece excesivo. Así que creo que la opción de Bonoa va a ser bastante buena. Vamos a ver. Señor Bonoa. O Bono. O Bonou. O Yasin. No sé cómo lo llamaré. Seguramente lo llamaré Bonoa. Porque toda la vida siempre desde... Bueno, toda la vida desde que lo conozco. Siempre le he llamado Bonoa. La gente le llama Bono. Yo le llamo Bonoa. No sé por qué. O sea, ya está. Pone ahí que nos tendremos que ofrecer entre 6 millones y medio y 9, 200. Pero si están transferibles... Yo creo que de 6 no debería de subir. A ver. Ofrecemos cantidad por traspaso. Vamos a ofrecerles de principio 5 millones. Que es lo que vale. A ver qué nos dicen ellos. Igual debería haber ofrecido menos. Pero bueno. 5 millones. Por Ibequeme. Ah, pero pagamos nosotros. Espérate. Vamos a ver. A ver. Julen Lopetegui. A ver. ¿Me estás pidiendo a un jugador que puede ser titular por un portero que tú no quieres? Está feísimo eso, ¿no? O sea, que intuyo que nos van a pedir unos... Unos... A ver. 4.600.000 vale Ibequeme. Unos 5.800.000 nos pedirían, ¿no? Eh... Es que lo de Ibequeme, ¿no? No, es que no me llama. No, no, no. Quitar intercambio. No me gusta. No me gusta. Te vamos a ofrecer 5 millones y medio. Yo de 6 no quiero subir. Eso lo tengo clarísimo. 5 millones y medio. Acepta. Vale, perfecto. Ya tenemos por aquí a Bunua. Vamos a ver. Bueno, relevancia creo que es obvio. Clape. O sea, creo que si le ponemos otra igual ni negocia. Duración de contrato mínimo 2 años ahora mismo. Bueno, vale. Ya veremos lo que pasa con el tiempo. Cláusulas. Nosotros no queremos. Y el sueldo lo ponemos nosotros. Eh... A ver, está cobrando 19.000. Yo creo que 22.000. Yo que sé. Y una prima por si acaso. Es que no quiero que me rechace. Porque si me rechaza nos quedamos sin portero ahora mismo. Entonces, yo que sé. Le voy a poner una prima por contrato de 100.000. Y una... Esto de portería cero. De 10 partidos. Pues yo que sé. 300.000. Yo que sé. Necesito que se venga. Sí o sí. O sea. Vale, ya está. Se viene. Me da igual el dinero. Siempre me pasa lo mismo. Porque como lo dejo todo a última hora. Eh... Si nos rechaza. Ya no da tiempo. O sea. Ya no da tiempo físicamente. Hasta que no llegue el siguiente mercado. De poder traerlo. Seguramente le habré ofrecido una barbaridad más. De la que le debería haber ofrecido. Pero ante la duda. Pues ya lo tengo fichado. Me olvido. Y ya está. Siguiente fichaje. Siguiente fichaje. Facundo Iritier. Suplente en principio. Y veremos luego lo que pasa. Suplente en principio de este Íñigo Muñoz. Entre el 13 y 19 millones. Tiene un valor de 9,5. Vamos a negociar. A ver. Vamos a ofrecer cantidad por traspaso. Le vamos a ofrecer exactamente 12 millones. Creo que 12 millones. Es una buena oferta por un canteraron que ha salido de... Pues eso. De la cantera del español. Que parece que es prometedor. Y que el español. O sea. Que el español digo yo. Que el castellón. Quiere intentar ver si le sale bien. Una cláusula por reventa de 4% y 12 millones 600. Aceptamos oferta. Y es que aunque sepamos que Facundo es el regén de Messi y demás. Nosotros aquí estamos tirando una moneda. Una moneda al aire. O sea. Igual nos sale bien. Ya sabéis que yo me baso en el rendimiento. Me da igual que tenga un potencial de 94. O de 98. O de 99. Me da lo mismo. Yo me fijo en el potencial. Si a mí el potencial no me lo da. Pues estamos ahora mismo tirando una moneda. Una moneda. Perdón. Al aire. Si nos sale bien bien. Y si no. Pues también. No sé si el rol de promesa. No creo. Pero es que teniendo 17 años. No. Ocasional. Ocasional. Vale. Vale. Digo. Igual cuela. Y ahí pues. No nos dice luego nada. Si no juega mucho. Lo que sea. Vamos a ofrecerle 5. Bueno. 4 años. Le he dado 4. Lo siento. Por el detraso. Pero bueno. 4 años. Acepta. Así que perfecto. Ignoramos cláusula. Ellos quieren una cláusula de 40 millones. Será de esperar. Nosotros la volvemos a rechazar. No nos interesa. Y vamos a ver. El salario. Lo ponemos nosotros. Sinceramente. Cobrando 3.000. Yo le voy a poner 10.000. Y una prima por contrato. De yo que sé. 80.000. Creo que vamos. Te debería aceptar segurísimo. El 100%. O sea. Efectivamente. Le estamos triplicando el sueldo. Tenemos a Facundo. Y Ritier. En el equipo. Y ahora mismo la plantilla. De momento. Quedaría así. Tenemos a Bunois. Como portero titular. Álvaro Campos. Como suplente. Por cierto. José Luis Romero. Ya tiene 61 de media. Es decir. Ya ha pillado a Álvaro Campos. Así que. José Luis. Puede ser que en esta temporada. Debute. Aunque creo que la temporada pasada. Creo que lo metimos un partido. Pero no estoy seguro. De todas formas. Hay que empezar a darle poco a poco. Minutos. Y tenemos también aquí. A Facundo. Y Ritier. Como suplente. De muchísimas garantías. Por Íñigo Muñoz. 17 añitos. Una joven promesa. Que salió de la cantera del español. Y que el castellón. Ha sido muy listo. Ya dicho. Me la juego aquí. Vamos a fichar a este tío. A ver si nos sale bien. Si nos sale bien. Pues tendremos un jugador por mucho tiempo. Si nos sale mal. Seguramente. De todas formas. Tendremos ahí. Dinero asegurado. Para. Bueno. Pues nos ha costado 12 millones. En este caso. Pues igual. La temporada que viene. O la siguiente. Lo vendemos por 50 o 60. Pues. Sería una triunfada monumental. Como nos ha pasado con Junus. Que lo compramos por menos de 10 millones. Y lo hemos vendido por 30. Vamos a buscar. Un medio centro. Que en este caso. Ya sabéis. Va a ser Ciprién. Lo que no tengo claro. Es. Si deshacerme en Dave Bequeme. O dejarlo como suplente. Y Alberto Velázquez. Como. Como reserva. Que creo que también. Sería lógico. Porque si vamos a jugar a Europa League. Quizá. Y Bequeme también lo necesitemos. A la hora de rotar. Porque no tenemos un recambio fijo. De Gusledes tampoco. Eh. Vamos a pensarlo. Bueno. Pues ya está pensado. He visto que aparte. Tenemos 50 millones. Así que Ciprién. Eh. Aunque nos va a costar 20 millones. Mínimo. Eh. Es buen fichaje. 28 años. 79 y media. Con experiencia. Está ahora mismo en el Shack 04. Un medio centro espectacular. Puede jugar también de defensivo. Así que ya tendríamos recambio. En caso de que tengamos que rotar y tal. Y. Me refiero con Gusledes. Que tengamos que rotarlo. Pues. Ya tenemos ahí a Ciprién. En caso de que Gusledes. Yo que se empiece a pegar un bajón. Porque no está jugando bien. Pues Ciprién de medio centro defensivo. Y Bequeme de medio centro. Creo que es buena opción. Creo. Creo. Repito. Que lo estamos haciendo aquí bien. Así que. Vamos a por Ciprién. A ver. Tenemos aquí ya. Al. Al míster. O yo que sé. A quien sea. Del Shack 04. Vamos a ofrecerle 20 millones. Tiene un valor de 17 y medio. 20 millones. Un jugador de 28 años. Creo que está bastante bien. Creo que sí. Vamos. Deberían aceptar. Efectivamente. Aceptan. Igual con menos hubieran aceptado. Pero tampoco me la voy a jugar. Ni voy a escatimar en gastos. Es decir. Tenemos dinero. Pues oye. Vamos a aprovechar. A ver. Ya tenemos a Ciprién por aquí. En el restaurant. Vamos a ponerle clave. Creo que es obvio. Tiene que jugar de clave. Lo que me estoy fijando es el sueldo. Que es bastante alto. Pero bueno. A ver. Se lo podemos igualar perfectamente. O sea. Tenemos dinero para pagarle sueldo. Pero. Uff. Me da un poquito de mal rollo. A ver. Nos ha costado 20 millones. Tiene 28 años. No va a mejorar mucho. Imagino. 45 millones de cláusula. Eh. No. No. Rechazamos de momento. Porque falta que la temporada que viene. Eh. Llegue alguien. Lo pague. Y tengamos que renovarlo. Y no me gusta. Vale. Nos ponen ellos el sueldo. Perfecto. A ver. 23.000. Se baja bastante el sueldo. Lo de los goles. Me parece tremendo. Porque Ciprién. Bueno. Mis medio centros de normal. No suelen marcar muchos goles. Así que me da lo mismo. Y una primera por contra de todos. 200.000. Un poco elevado. Pero. Aceptamos. Porque. Me gusta ese compromiso de Ciprién. De venir aquí. O sea. De querer venir aquí. Y bajarse el sueldo. Aceptamos chicos. Ya tenemos. Medio centro titularísimo. Oh. Y ahora mismo se nos queda un equipo bastante interesante. Pero bastante. Bastante. Exceptuando a Carlos Acapó. Que el titular. Repito. Va a ser muguruza. Lo que pasa que todavía se está recuperando. Exceptuando de ese. De ese Carlos Acapó. Se nos ha quedado un equipo bastante. Tremendo. Aparte. Mantenemos jugadores del Castellón. Eso es lo que me gusta al fin y al cabo también. O sea. Son jugadores que nos han llevado a donde estamos ahora. Y no quiero desprenderme de ellos. Tenemos a La Peña. Tenemos a Gus Ledes. Tenemos a Álvaro Fidalgo. Y tenemos a Íñigo. Más aparte del banquillo. A Juanto. Satruste. Galvez. Y por supuestísimo Álvaro Campos. Que quiero que se retire por todo lo alto esta temporada. Así que. Tenemos buen equipo. Tengo que elegir Capitán. Porque Gus. No sé yo si Gus de Capitán. Me acaba de convencer. Sí que es cierto. Que tenemos jugadores veteranos. ¿No? Como puede ser Bonoix. Mojica. Ciprien también. Tiene una edad. Aqueche. Pero me gustaría poner a uno de los que lleva. Bueno. De los del Castellón. ¿No? La Peña. Gus. Fidalgo. O Muñoz. Íñigo Muñoz no me convence. Y Álvaro Fidalgo tampoco. Gus. Y La Peña. Yo creo que ya sabéis todos. ¿No? Sí. La Peña. La Peña va a ser el Capitán. Veremos. Veremos si a lo mejor luego es Gus. Ya veremos. Pero a mí es que La Peña. Aunque sea joven. Sabemos que tiene mucha veteranía en ese cuerpo. Y que nos va a aportar mucho como Capitán. Y me acabo de dar cuenta de una cosa. Mirándolo de los. Para los corners. Para cambiarlo. Porque lo tenía otra vez cambiado. Que el señor Ciprien. Tira bien. Las faltas y todo eso. Y yo no lo sabía. Esto. O sea. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Finalización 77%. Por cierto. También. Interesante. Precisión de falta. 82%. Potencia de tiro 81%. Penaltis también 83%. Cuidado eh. Porque Aguera Keche. A ver si. Aguera Keche. Precisión de falta 90%. Potencia de tiro. Potencia de tiro perdón. 85%. Tiene un poquito más. Pero de todas formas. Ciprien. Es que es un jugadorazo. Es que es un box to box. Es nuestro. Drew Girbut. Para la gente más antigua. Que estuvierais con lo del Buri. Es nuestro. Drew Girbut. Perdón. Y aún nos quedarían por cierto. 32 millones. Para poder fichar a otro. De todo lo que tenemos. Ya observado. Obviamente. Porque no me puedo traer a alguien. Que no tengo observado. O sea. Sería absurdo. Porque no sabríamos cuánto vale. Pagaríamos seguramente de más. Y no tiene ningún sentido. Pero. Viendo los jugadores. Que tengo observados. Tampoco tengo ninguno yo aquí. Que me llame. En exceso la atención. Repito. Lo de Mojica. De momento. Le vamos a dar ese chance. De que. Aguante la primera mitad de la temporada. Hasta el siguiente mercado. Si vemos que no nos ha convencido. Pues. Fuera. O lo cambiamos a banda. Y tenemos un lateral. Lo que sea. Pero de momento. Quiero confiar en él. Quiero darle ese voto de confianza. Pero de lo demás. Todo lo que tenemos aquí. Sinceramente. Con lo que tenemos nosotros. En nuestro club. Yo ya estoy más que satisfecho. O sea. Pablo Fornals. En un futuro. Ya sabéis que. Intentaremos traerlo. Por dinero. Podríamos traerlo. Pero no tendría ningún sentido. Estar en West Ham. En su mejor etapa. 27 años. 83 de media. No. No. No pinta mucho. Y lo demás. Pues. Ya os digo. Es que no. Con el equipo que tengo yo ahora mismo. Estoy súper contento. Así que dicho esto. Lo que vamos a hacer. Es quitar al señor. Y de que me. Ha sido un calentón. Perdóname. Señor nigeriano. Perdóname. Lo de nigeriano. Por cierto. Que es que hoy en día. Hay mucha gente que se ofende. Está dicho en el buen sentido. En plan. Es nigeriano. Vale. Es de Nigeria. Por favor. Que nadie me diga ahora nada. Por favor. Porque siempre digo las nacionalidades de los jugadores. Vamos a quitar lo de transferibles. Chicos. Ha sido un calentón. Perdóname. Y de que me. Porque tú. Te tienes que quedar. Eso sí. Este año. Partes como suplente. Ah. Ah. Vale. Vale. Que el Betis ha fichado a Osley Chamberlain. Ah. Muy bien. Muy bien. No. No. Muy bien. Increíble. Nos llega una oferta de traspaso por Álvaro Fidalgo del Bayern Leverkusen. 33 millones y medio. Obviamente Álvaro no va a salir. No vamos ni a contemplarlo. Pero es una oferta que da que pensar. Bueno. 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 La oferta. La oferta del día. Tú. Fútbol Club Barcelona. Randy en TK. 40 millones por Randy. Chicos. ¿Cuánto nos costó Randy? ¿Alguien se acuerda? Porque yo no me acuerdo. Pero creo que eran 10 millones o algo así. Pagamos una cláusula. 7 millones. 8 millones. Fue una salvajada. Eso sí. En su momento. Pero. 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 Que nos ofrecen 40. Y podríamos pedir hasta 65. Qué barbaridad lo de Randy y lo del Barça. También. Álvaro Fidalgo por cierto. Tienen cláusula de 60 millones. Pero es que si nos ofrecen. O sea. Si nos compran a Álvaro Fidalgo por la cláusula. Yo hasta me lo pienso. El no renovarlo. Y quedarme con 60 kilos. Porque podemos fichar a 2 o 3 jugadores. Incluso mejores. O sea. Es una locura este año. Más notificaciones. Nos llegan más notificaciones. Vamos a ver. Oferta de traspaso del Sporting de Lisboa. Por Adrián Lapeña. 5 millones y medio también. Ofertón. Por el tema del potencial de Lapeña y tal. Es un ofertón. Pero tampoco lo vamos a valorar. Y fijaos en el balance que hemos. Uy. Que se me ha cambiado. Fijaos en el balance. Perdón. Que tenemos. Nos hemos gastado 39 millones. Y hemos tenido de beneficio 31. Así que. Realmente. Nos hemos traído 4 jugadores. Y nos hemos gastado 8 millones. Cuidado. Porque estamos haciendo unas negociaciones. Creo que bastante dignas. Pues ahora sí chicos. Acaba el mercado de traspasos. Creo que hemos hecho buen mercado. Aparte. Nos reservamos esos 30 millones. Por si. A mitad de temporada. Necesitamos algún fichaje. Porque alguien se nos ha lesionado para mucho. Toquemos madera. Espero que no. Pero por si acaso. Vale. Hay que guardar siempre dinero. No vamos aquí a gastarnos todo. Porque no. Me alegro de que al final hayas decidido. Canterar mi traspaso. Espero que me den la oportunidad. De demostrarte lo que valgo. Eres demasiado valioso. Tanto. Económicamente. Como sobre todo. Emocionalmente. Y me queme. Y nos llega precisamente ahora. El informe sobre meslie. Vamos a ver de todas formas la media. Que tiene 75 de media. Un poquito. Más baja. Bueno. Dos puntos más baja que Bunua. Pero eso sí. Con 10 años menos. Tiene un potencial. No es el potencial que tiene meslie. Sinceramente. En FIU. Pero seguro que tiene un potencial interesante. Y más aún. Con 23 años. 75 de media. Es un porterazo increíble. Y hemos tenido casi dos semanas. Y no sé qué ha pasado. 69 de media hora. No sé cuál es el motivo exacto. No sé si es algún tipo de objetivo. O será lo de la edad a lo mejor. Porque lo hemos bajado. Teníamos antes 26 o 27. Y ahora tenemos 25. Pero no entiendo. No entiendo por qué baja tantís. Ah. No. Claro. El beneficio de 30 millones. Pero si llevamos 30 millones. ¿No? Pero si tenemos 30 millones. O se refiere al beneficio total. Claro. Beneficios son 5 millones. Oh my god. Claro. Claro. Es por eso. Bueno. No pasa nada chicos. No pasa nada. Espero que esto. Uy. Qué miedo. De verdad. 67 de media. Qué miedo me está dando ya esto. Bueno. Bueno. Vamos a fin. Nos jugamos en balaidos. Contra el Celta de Vigo. Uno de nuestros gafes. Uno de nuestros mayores gafes. Equipo que siempre nos pone las cosas súper difíciles. Que siempre acaba empatándonos. Ganándonos. O lo que sea. Lo que estaba diciendo. Hemos tenido dos semanas. Para que Ciprién. Bunoa. Iritier. Vayan cogiendo soltura. Como veis. Ciprién ahora tiene 65. Iritier tiene 67. Bunoa sí que tiene 48. Pero porque tiene que jugar. Básicamente. Los porteros. Es una cagada tremenda. Pero bueno. No se pueden entrenar manualmente. Y no sé por qué. Randy ahora está conforme. No tengo ni idea. Pero bueno. Tenemos un equipazo. Lo que decía con lo de Ciprién. Bunoa. Iritier. Es que están preparados para jugar. Ciprién como Bunoa. Como titulares. Y Iritier. Bueno. Pues luego. Seguramente. O seguro. Va a disfrutar. De algunos minutos. Chicos. Con este equipo. Nuevo capitán. La peña. Eso sí. Nuestro capitán eterno. Lo mantenemos en el banquillo. Para que ayude. A los nuevos jugadores. A adaptarse a su nuevo equipo. A Facunda. A los jugadores jóvenes. También. A que no tengan miedo. Que vayan cogiendo galones. Enrique sí que me sabe mal. Está un poquito descontento. Pero es que a Grakeche. Yo pensaba que iría poco a poco a peor. Pero al contrario. Madre mía. Yo estoy en la fiesta. Como tenía ya. Efectivamente. Tiene 29 años. Yo pensaba que. No subiría. O sea. No que bajaría de media. Pero que tampoco subiría. Y tiene 78. Está subiendo constantemente. Entonces. Enrique. De verdad. Es que el rendimiento que me da la guerra. No me lo da. Enrique. Lo siento. Lo siento. Si se quiere ir. Lo entenderé. Espero que no se quiera ir. Porque dentro de poco tiempo. Empezará a tener más minutos. Chicos. Contra el Z de Vigo. Embalaídos. Con dos fichajes. Nuevos. En el equipo titular. Como Ciprián y Bunoa. Con una joven promesa. El regén de Messi. Facundo Iritier. En el banquillo. Un renovado Castellón. Que viene a por todo. Que viene a luchar. Por clasificar de nuevo. A la Europa League. En definitiva. Vamos. Para allá. Comienza el partidazo. Contra el Celta de Vigo. Chicos. El Castellón. Repito. Que ha fichado. A dos jugadorazos. Como. Para el equipo titular. Como son Ciprián. Por nada más. Ni nada menos. Que la friolera. De 20 millones de euros. O algo así. No me acuerdo. Sinceramente. Se me ha olvidado ya. Es que. Bueno. Los que no me conozcáis. Lo siento. Tengo déficit de memoria. A lo bestia. Y se me olvidan las cosas. Al momento. O sea. No lo hago a propósito. Ni lo hago para hacer show. Ni muchísimo menos. Pero bueno. Con dos fichajes. Muy top. En el once titular. Y con un fichaje. Muy ilusionante. Y muy prometedor. En el banquillo. Vamos a ver. Puede ser que les cueste. Un poquito. Adaptarse al equipo. A la forma de jugar de Oscar Cano. Que también está planteando. Porque antes. Pues sí. Dábamos la sorpresa. Pero ya están acostumbrados a nosotros. Antes dábamos la sorpresa. También Oscar Cano se está planteando. El cambiar la formación. El cambiar las tácticas. Para hacer un fútbol quizá más vistoso. Y sobre todo. Para sorprender a nuestros rivales. Ahí está el primer pase de Ciprián. Pues lamentable. En el nivel de IBKM también. En remor. Uy en remor. Me suena de algo en remor. Me suena de algo en remor. Borja Mayoral tocando con Denis Suárez. El balón que lo va a cortar. No lo va a cortar Hugo Guillamón. Pensaba que la robaba. Se la queda en remor de nuevo. Tocando de tacón. El balón para Jean Lucas. Borja Mayoral. Borja Mayoral no estaba. Estaban en Levante. ¿No? En este modo carrera. Estaban en Levante. Puede ser. No me acuerdo. No me acuerdo. Sé que ahora mismo está en la Roma. Pero que no. Yo recuerdo que la temporada pasada. Estaban en Levante. ¿No? Un fichaje un poco random del Celta de Vigo. Contra un rival directo. Como es el Levante y tal. Me parece llamativo. Hugo Mayor. Que busca el centro. Bien Hugo Guillamón de cabeza. Aunque el balón vuelve a ser para ellos. No lo están comiendo aquí en ataque. Perfecto Hugo. Perfecto. No Hugo no. Te has dormido. Te has dormido. Pero tampoco le podemos decir nada. Porque es el único que me está robando balones. La peña que nos llega. Bien. Bunua en su primera actuación. Por cierto no he mirado el tema de los dorsales. Así que. A ver. Bunua con el 13. Sí. Porque el Barocampo lleva el 1. Pero lo de Cipri no sé ni el dorsal que lleva. Denis Suárez que la pone al primer palo. Bien Íñigo Muñoz de cabeza. El balón para Renato Tapia. En la frontal del área tocando con Emre Mor. Perfecto. Ahora la ayuda a Ciprien creo que ha sido. El balón que lo vuelve a perder. Mojica. Mojica. ¿Qué te pasa tío? O sea. Cuéntame tus problemas. Madre mía el pase de la muerte. Qué golazo. Golazo de Borja Mayoral. Menudo pase de Denis Suárez. Pensaba que era imposible que diese el pase. Porque tenía a Hugo Guillamón delante. Fallo. Garrafal. En la concentración. En defensa. Y vuelve a ser otra vez. Un poco culpa de Mojica. Un poco culpa de Mojica. De que se vuelve a dormir a la hora de sacar el balón. Antes en ataque me ha hecho lo mismo. O sea. He tirado. La típica del joystick. De hacer la pisada del balón. Y no ha hecho nada. Y aquí. He hecho el pase simplemente. Y tampoco ha hecho nada. Bueno. Pues ahí. Pues tampoco se le puede decir nada al chaval. Y Íñigo Muñoz. Tocando con Cipriana. Ahí está el balón buenísimo. Para Aguera Queche. Va a buscar la espalda. Ahí está de la defensa. El balón para Álvaro Fidalgo. No hay fuera de juego. No hay fuera de juego. Álvaro Fidalgo. Uno contra uno. No se la juega el solo golazo. Golazo de Álvaro Fidalgo. Minuto 42. Consigue empatar el de siempre. Consigue empatar también. Obviamente el Castellón. Álvaro Fidalgo. Que está en una forma espectacular. Ha empezado la liga de la mejor manera posible. Es el jugador que siempre nos empata los partidos. En los minutos más claves. Estamos a punto de acabar la primera parte. Gol psicológico. El Celta que se iba con la victoria. Álvaro Fidalgo. Que no lo permite. Al descanso. En bala y dos. Celta de Ligo 1. Castellón 1. Y a ver esta segunda parte. Después de ese gol psicológico. A ver si conseguimos. Hacernos con el control del partido. Porque al descanso. La posesión ha sido 67-33. A favor de ellos lógicamente. Una salvajada. Una salvajada. Volvemos a cajar gol también. De una forma muy sencilla. Y muy ridícula por cierto. Vamos a intentar mejorar. Vamos a hacernos con el control del partido. Repito. O por lo menos a intentarlo. A demostrar que somos buen equipo. Y que los fichajes. Obviamente vienen a sumar. A esta Grakeche. Vamos a ver este primer ataque. Esta jugada siempre se nos da muy bien. Randy Nteca se la ha jugado desde la frontal. Bueno que pepino de Randy chicos. No es normal. No es normal. No, no, no. No es normal. Que golazo de Randy Nteca. Minuto 50. Se va a celebrarlo ahí. A la grada del Celta de Diego. Con un par. Randy por favor. No hagas amigos aquí. Que esta gente. Igual. Nos coge manía. Porque nosotros ya les tenemos manía. De por sí. Y nos van a coger ellos manía. Menudo pepino acaba de meter Randy. Sí que es cierto. Que el portero. No sé si es Rubén Blanco. Ha cantado por David Disbal. Tres veces. O sea. Que barbaridad. Que barbaridad. El tiro es un espectáculo. Sí. Pero Rubén Blanco. No se puede dormir ahí nunca. Y luego el central también nos permite tirar. Esta jugada se nos da de maravilla chicos. Empieza la segunda parte. Marcamos un gol. Minuto 64. Es el momento. Íñigo Muñoz. No se la ha visto en todo el partido. No ha hecho nada. Tiene que entrar Facundo. No me puedo aguantar. No me puedo aguantar más. Vamos a ponerlo como extremo derecho. Para que esté en su posición. Pero. No sé si cambiarlo. A banda derecha. No tengo ni idea. Porque. Bueno. Da igual. Ya veremos. Porque como no sé si voy a cambiar también la formación o las tácticas y tal. Quizá al final lo metamos como extremo. No lo sé. Ya veré. Y Facundo que está con el 9. A Facundo sí que hay que cambiarle el número. Porque. Hombre. Con el 9. La verdad es que no tiene mucho sentido. Se me ha rayado el joystick. Gracias. Lo que decía. Facundo con el 9. Pues no tiene mucho sentido. Suplente. Canterano. En principio. O sea. Promesa. No. 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 No casa mucho. Y Randy por ejemplo. No sé qué número tenía. Randy tiene el 11. Bueno. El 11 tampoco está mal. Pero. Necesitamos un 9. Vamos a ver el pase de Randy. Águera queche. Pensaba que era golazo. Pensaba que era golazo. Jugada muy extraña. Porque el Celta nos ha permitido. Tocar. Súper tranquilos. El tiro de Águer. Era una bomba. El castellón que ha tenido. Prácticamente la sentencia. El 1-3 a favor de Águera queche. Con un tiro bastante bueno. Cuidado con Junca. Que se mete dentro del área. Cipri. Que intenta taparlo. No lo consigue el francés. El balón de Junca. Tras balón para Jean Lucas. Que tiró. Pensaba que era golazo otra vez. ¿Qué me pasa? Porque todos los tiros los veo dentro. Madre mía. El tiro de Jean Lucas. Si va a portería. Yo no sé si Bunua se lo hubiera parado. Porque iba con muchísima potencia. Tenemos que demostrarlo. Tenemos que romper la maldición. Águera queche y Fidalgo. Están haciendo un partido tremendo. En cuanto a pases al hueco y demás. Está siendo una brutalidad. Gusledes. El balón por arriba. Hacia Cipri. Que puede marcar el primero. Madre mía. ¿Qué paradón de Rubén Blanco? Sigue siendo que el tiro era difícil. Sacarle mucha potencia. Pero oye. Primera ocasión. Menudo pase ha metido ahí. Creo que ha sido Gusledes. Y cuidado con el balón largo. Buscando a Willock. Ahí está subiendo Willock. Tiene que llegar Hugo Guillamón. Por lo menos a tapar. A ralentizar un poquito la jugada. Ahí está Willock. Ralentizando. Atrás para Emre Mor. Tocando de nuevo con Willock. Podría buscar el centro. Hugo Guillamón que sale a defender. Hugo Mayo ahora incorporándose al ataque. El balón para Emre Mor. Peligro con este jugador. Otra vez el balón para Willock. Willock que ha salido para esto. Para destrozarnos a nivel defensivo. El pase de Gus. Que no sé a dónde va. No sé a dónde va. Porque se ha quedado en medio de todo. Bien Bonua. El rechace. Ha pido fuera a juego. Y otro pase. De verdad es que no lo entiendo. Es que no hacemos dos pases seguidos. Es que no puedo. Es que los pases van donde quieren. No lo entiendo. Es que damos el balón literalmente a ellos. Pobre Facundo. No han podido tocar el balón. No han tocado el balón conforme ha salido. Ha hecho pase atrás y ya está. O sea. Qué rabia me está dando los últimos minutos. Es alucinante. El asedio monumental del Celta de Vigo. Pero es que nosotros que nos damos dos pases. A ver si por lo menos conseguimos mantener el resultado. Porque no tiene ninguna pinta. No podemos ganarle al Celta de Vigo. Es una maldición que tenemos. Ya está. No tiene ningún sentido lo que ha pasado en este partido. Hemos conseguido darle la vuelta. De repente. De la nada. El Celta de Vigo ha empezado a jugar 10.000 veces mejor que nosotros. Que tampoco era muy difícil. Porque no estamos haciendo gran cosa. Pero nosotros recuperábamos el balón. Dábamos un pase. Y el pase mal. Dábamos otro pase. El pase mal. Y claro. Así es imposible. Tenían que llegar. Marcarnos. Enhorabuena el Celta de Vigo. Es el equipo. ¿Cómo se llama eso? No me acuerdo cómo se llama. Tiene un nombre. Pero bueno. Es un equipo que no lo podemos ganar nosotros. Tengo una maldición. O yo o el Castellón tenemos una maldición. Y ya está. Tenemos que asumirlo cuanto antes. Vamos a ver la última. Randy el balón por arriba. Buscando a Álvaro. Fidalgo a punto de quedarse. La ojo a Álvaro. No recupera. La va a sacar el Celta de Vigo. Jugada que te cagas. Increíble. Final del partido. Celta de Vigo 2. Castellón 2. El Celta de Vigo que salva un punto en su estadio. En el último suspiro. Doble gol por doble partida. ¿Cómo se dice esa palabra? No me salen las palabras hoy. Es que me he cabreado muchísimo. O sea. Vosotros obviamente. Hay cosas que no veis. ¿No? Hay cosas que corto. Pero es que me he cabreado muchísimo. Porque es que no podíamos dar. Es que no hemos dado 3 pases seguidos. O sea. Hemos marcado gol con Randy. Y poco más. La jugada con Ciprián. No hemos hecho nada. No hemos hecho nada. Y ellos de repente. Han subido el nivel a lo bestia. Y era imposible hacer nada. Al fin y al cabo. Merecido para el Celta de Vigo. Nuestro equipo. Imposible de ganar. Y la verdad. A mí me gustaría. Alarmaros muchísimo. ¿Vale? De momento. 5 puntos de 20 posibles. Sí que es cierto que hemos empezado un poquito flojo. En cuanto a puntuación. El Atlético de Madrid. El Atlético de Club. Y el Valencia. Cuidado. Han empezado de la mejor manera posible. 4 partidos jugados. 4 ganados. El Barça 2 victorias. 2 empates. El Madrid también ha empezado flojito. Pero bueno. Están ahí arriba. No quiero alarmaros. Porque yo recuerdo. En el vídeo de ayer me di cuenta editándolo. Que dije. Ahora veremos lo de la Europa League. Porque esto de la notificación. Esta es porque ha salido en los grupos. Vale. Al final no lo enseñé. Pero es que al final yo tampoco lo vi. O sea. A mí se me olvidó por completo. Y me acabo de acordar ahora. Porque me ha salido. Me acaba de salir el grupo. Es un grupo. Sinceramente. Bastante. Asequible. Bastante. Mínimo. Bueno mínimo no. Máximo. Creo que podremos. Pasar de grupos segundos. Y tranquilos. Vamos a verlo. Porque acaba de salir. Y vamos a jugar. Bueno. Tendríamos ahora partido. De fase de grupos. De Europa League. Chicos. Os presento. A nuestro grupo. Pues obviamente el grupo A no es. El grupo A no es. Pero vamos a repasarlo. Ya que estamos a darle un poco de emoción. Villarreal. Anderlecht. Esparta Praga. Y Elford. La verdad que el Villarreal y el Anderlecht. Bueno. Anderlecht y Esparta Praga quizá. Pero bueno. El Villarreal lo tiene muy asequible para pasar. Nosotros por cierto estamos en el grupo C. Vale. El grupo C de Victoria. Grupo B. Manchester United. Genk. Victoria Guimaraes. Y Luzer. La verdad que el Manchester United también tiene un grupo muy asequible. En el grupo D tenemos al Leicester. Celtic. El Renoir. Y Rapid de Viena. Equipo relativamente igualado. Aunque creo que el Leicester es un poco superior a todos. Pero luego. Renoir. Celtic. Rapid de Viena. Creo que va a ser un grupo muy disputado. Grupo E. Frankfurt. Frankfurt. Slavia. Praga. Galatasaray. Y Panathinaikos. Creo que el Frankfurt es el claro favorito. En el grupo F tenemos al Lille. Granada. Rangers. Y Klug. Creo que el favorito es el Lille. Pero luego tenemos al Granada. Y por último hay el Rangers. Que también podría pescar algo. Pero creo que el Lille y Granada van a ser los favoritos. Grupo G tenemos a Milan. Brujas. Atenas. Y Malmo. El Milan sobradísimo. Grupo H. Lacio. Sporting de Lisboa. Victoria Plitzen. Y a Verdun. Lacio y Sporting de Lisboa. Creo que son muy claros. Grupo E. Y tenemos a Benfica, Feyenoord, Las Linz y Molde. Creo que el Benfica claramente. Grupo J. Tenemos a Bayer Leverkusen, Niza, Basilea y Jugardens. Bayer Leverkusen y Niza sobradísimo seguro. Grupo K. Tenemos a Braga, Fenerbahce, Utrecht y Samrock Roberts. Cuidado ahí el Samrock. Equipo de Irlanda. Creo que Braga, Fenerbahce. Van bastante sobrados en ese aspecto. Y grupo L por último. Atalanta, Copenhague, Dinamo de Zagreb y Valerenga Fosbal. Creo que la Atalanta va sobradísimo en este grupo, chicos. Es momento de que veáis el grupo que nos ha tocado. Arsenal, Club Deportivo Castellón, Basak Sehir y Helsinki. Creo que lo tenemos bastante, bastante asequible. Creo que Helsinki y Basak Sehir van a ser, entre comillas, muchas, muchas comillas. Porque tenemos que currar mucho y ganarnos nosotros la victoria. Pero creo que van a ser, en principio, partidos ganados. Tanto las idas como las vueltas, en principio van a ser ganados. Luego el Arsenal, pues sí, probablemente nos meta 28. Pero es lo que hay, ¿vale? El primer partido será contra Basak Sehir, como veis ahí, que sería el partido siguiente. Luego contra el Arsenal y luego Helsinki. Va a ser muy complicado, obviamente, porque estar en Europa no es nada fácil. Pero creo que dentro de nuestras posibilidades lo tenemos bastante factible para pasar de grupo. Así que, oye, una buena noticia, además de los grandes fichajes que ha hecho este Club Deportivo Castellón. Chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Decidme qué pensáis de estos nuevos fichajes de este grupo de la Europa League. Y mañana nos vemos con más.